Buenas noches, gracias por… Bueno, hemos hecho algo distinto esta compañía, ¿verdad que sí?, de Jota, de nuestro queridísimo presidente de, bueno, pues, concredernos aquí a la miniatura y a la militancia para partir de aquí a lo que es la pegada de los caracteres y convocar a la prensa para que podamos compartir con vosotros, pues, este inicio de la campaña electoral del año 2023. Aportamos esta campaña de una manera, bueno, satisfactoria, con las tareas hechas, con las tareas hechas, con el deber cumplido y con muchísimo trabajo demostrable, ¿de acuerdo?, a pesar de las circunstancias, ya lo dijimos ayer en la presentación de la candidatura, ¿no?, fueron años duros, no malos, de Teguera nunca tiene un año malo, nunca, 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 año duro sí, años duros, muy duros, pero año en palos jamás, y lo, la aprontamos con ilusión, tenemos aquí una magnífica representación aquí y allí de personas, antequelanos, antequelanos, de pura cepa, de pura cepa, enamorados, enamoradas de nuestra semana. Yo quiero una campaña electoral que sea limpia, limpia, y que hablemos de antequera, vamos a hablar de antequera, y vamos a hablar de antequera en serio, vamos a ver lo que proponemos cada uno, nosotros tenemos claras las propuestas, las tenemos muy claras, vamos a hablar de nuestra antequera, a nosotros es, a nosotros, a nosotros, a los otros, pero para nosotros es nuestra antequera verán lo que tenemos para ello, lo mejor, para esta bendita ciudad, vayamos a tirarnos los trastos, espero que no nos tenemos los trastos, porque nosotros no los vamos a tirar, porque nosotros queremos hablar de nuestra ciudad, y tenemos un proyecto muy bonito, un proyecto ilusionante para los próximos cuatro, ocho años, después de esta pandemia, tenemos cosas ilusionantes, para ilusionar a los antequelanos, para ilusionar a las generaciones que nos vienen, los niños, nuestros mayores, las familias, tenemos un proyecto muy bonito, que es, obviamente, la continuación de los proyectos que llevamos trabajando desde el año 2011. No creo que hayamos hecho las cosas demasiado mal, es más, yo creo que hemos hecho las cosas razonablemente bien, razonablemente bien, mejorable, sí, por supuesto, mejorable, pero hemos hecho las cosas razonablemente bien, porque nos hemos dedicado el cuerpo y a nuestra ciudad, y nos vamos a seguir dedicando el cuerpo y a la vida. Y para eso tengo a las mejores personas, a las mejores personas, a las tres personas, jóvenes, preparadas, preparados, mayores, adultos, voy a cumplir sesenta años en el seriago, yo ya estoy ya un poquito pero soy el mayor de todos yo soy el mayor de la candidatura y Marta es la menor ella 24 25 22 ella 22 y yo 60 ya mismo pero coincidimos, ¿verdad Marta? coincidimos en todo en nuestro amor a la ciudad con las mejores personas las personas que tienen experiencia como confesión, las personas que llegan de la candidatura y se prestan a ella para poder trabajar personas comprometidas, personas que aman por el futuro a esta ciudad vamos a hacer una campaña electoral muy limpia, pero muy limpia es muy, muy, muy limpia os digo de verdad no me escucharéis ni a mí ni a ninguno de los míos un insulto, ni una descalificación no vamos a hacer una campaña siempre en positivo proponiendo a los medios de comunicación los hemos tenido estos días haciendo palabras de verdad que sí y me decía ahí bueno, ¿y qué proponemos? y lo vamos a llegar a la campaña ahora tocan las propuestas ahora tocan las propuestas y vamos a hacer propuestas contundentes vamos a hacer propuestas reales vamos a hacer propuestas con sentido común no tiramos cohetes porque Antequera es maravillosa no tenemos los recursos que tenemos no vamos a hacer tanto de sirenas ninguno ningún canto de sirenas ni vamos a mentir ni vamos a hacerle ver cosas que no vamos a poder llegar a hacer no, jamás vamos a proponerle cosas que seamos capaces de realizar en definitiva son cuatro años y dentro de cuatro años va a haber otras elecciones municipales y se presentarán otras personas los mismos no lo sé pero habrá otras oportunidades pero sí nosotros vamos a proponer en Antequera esas oportunidades en estos cuatro años que nos permitan seguir avanzando seguir haciendo de Antequera la mejor ciudad del mundo porque estamos profundamente enamorados de Antequera todos yo cuando constituimos nuestra candidatura solamente le pregunté ¿estás enamorado de Antequera? sí pues vamos vamos a por ella vamos a por Antequera vamos a hacerla más grande más grande le pido a los adversarios políticos con todo mi respeto y consideración que sigan y que hagan una campaña respetando la ciudad respetando la ciudad y que nos demos idea pero estoy muy satisfecho de este equipo de este grupo de personas que me acompañan y que van a hacer posible que en los próximos cuatro años podamos hacer Antequera más común me dice Jota pues Juan ¿puedes pedir voto? digo no yo siempre voy a terminar diciendo una cosa Antequera no id a votar id a votar solamente pedir una cosa el 28 de mayo id a los colegios electorales a votar votar lo que creáis que es lo mejor para vuestra ciudad yo creo yo creo que lo mejor son nosotros pero no me meto en eso id a votar por favor no os quedéis en casa levantaros de vuestras sillas de vuestros sillones id a votar emplear 15 minutos para Antequera 15 minutos es lo que se tarda en votar el colegio de San Juan el de Veracruz el de León vota el del ayuntamiento el del Cartaojar el de Boadilla el del museo da igual id a votar por favor id a votar es un derecho que tenéis la democracia os pide que vayáis a votar y yo como alcalde os pido que vayáis a votar lo que entendáis que es mejor para Antequera lo que entendáis que es mejor para Antequera yo creo que lo mejor somos nosotros pero no me meto en nadie ni leísto a nadie a que diga vota otra cosa de lo que no creas no id a votar plantearos levantaros del sillón id a votar Antequera lo merece y su futuro también muchísimas gracias muy bien ¡alcalde! aplausos aplausos aplausos